Señores. En caso de que ellos no le hagan contacto el llamado que ustedes están haciendo, ¿qué seguirán haciendo ustedes? Bueno, vamos a seguir cerrando la calle y hasta que no arregle eso, lamentando el caso, por ahí nadie va a pasar. ¿Aproximadamente qué tiempo llevan ustedes con esta situación? Bueno, mi hijo, cada vez que llueve, eso es un show, todo el tiempo, mira, la última vez tuve yo que me incluso para donde mi mamá a dormir, porque aquí no se podía estar, mi cama ya estaba mojada y todo. ¿Y qué llamado le haces tú a las autoridades competentes con respeto a esta situación? Que se acuerden de nosotros, que ya hemos hablado con Freddy Johnson y él todo el tiempo pone un pero y dice que sí, que va a mandar a arreglar y él nunca hace nada. ¿Hace qué tiempo ellos vinieron aquí a prometerle a ustedes que iban a hacer un filtrante? Él dijo que en febrero venía a hacer el filtrante, ya mira, estábamos en abril. La otra vez que estaban arreglando ahí, los vecinos hablaron sobre eso y dijeron que sí, que sí, que lo iban a hacer y no lo hicieron. No hicieron nada. Seguimos el recorrido. ¡Llévalo en el chiste! ¡Pero miren!